Alquimia, con Virginia Blanés. Bienvenido y gracias por acompañarme un día más en Alquimia. Hoy vengo con una de esas reflexiones que te pueden mover el suelo, o que te pueden acercar más a ti, o que te pueden decir ya basta. Y la reflexión es aparentemente sencilla. ¿Qué es más arriesgado, ignorar lo que otros puedan pensar de ti, o ignorar lo que tú piensas de ti y lo que tú sientes? Sobre todo, ignorar lo que tú sientes. A lo largo de los años me encuentro, y me encuentro de forma reiterativa, cuánta importancia le dan las personas a lo que otros puedan estar pensando de ellas. A mí me sorprende, tal vez por estar acostumbrada a esta respuesta, tal vez porque me doy cuenta humildemente de que las personas tienen poco criterio y desde ahí me da igual lo que piensan de mí. No es uno de mis problemas, o no es una de mis trabas vitales, pero sí veo como eso es una traba para muchísima gente. Fíjate que es incoherente estar pendiente de lo que el otro piensa cuando el otro está también preocupado por lo que tú puedas pensar. O cuando el otro va a ser un personaje absolutamente anecdótico en tu vida, o cuando el otro está atrapado en su ego y desde ahí no puede haber claridad ni verdad en su opinión o en su pensamiento. Sin embargo, vas a vivir contigo toda tu vida. Y lo que tú piensas de ti sí es importante, porque lo que piensas de ti te roba o te otorga derechos y permisos, porque lo que piensas de ti puede generar somatizaciones en tu cuerpo físico y puede doblegar tu voluntad y enredarte en actitudes que son tóxicas para tu crecimiento y para tu vida. Y sobre todo, obviar o negar o no darle importancia a lo que tú sientes. Esto sí hace daño. Esto sí hace daño porque esto hace que te seas desleal, que te traiciones y que te olvides que eres el primer y último responsable de tu existencia, de tu éxito, de tu realización, de tu día a día. Y es una forma de huir, es una forma de ceder el poder. Pero te cuento que cuando cedes el poder y piensas que te vas a sentir mejor y que vas a avanzar, si logras que los demás te hagan una devolución positiva, solo estás perdiendo el tiempo. Solo estás haciendo más grande tu prisión, tu prisión de dependencia, de cesión de poder, de tu prisión vacía, de tu corazón, de tu esencia y de tu auténtico poder. No funciona así. Piensa en lo que piensen los demás de ti. Si tú no has sentido que vales, si no has conectado con tu belleza, si no aceptas tus sombras con la misma ternura con la que tienes que aceptar tus luces, te digan lo que te digan y piensen lo que piensen, va a caer en ese saco roto, desde el que el ego siempre pide más y más. Solo siendo coherente, solo escuchando lo que tú sientes, solo educando tu mente y prestando atención sin apego a lo que tú piensas de ti, vas a poder ir llenando ese vacío. Y vas a poder sentir serenidad en tu mente y en tu emoción. Es, te lo he dicho muchas veces, para muchas cosas, fundamental tener educada la mente. Ya sabes que tienes un curso grabado por mí, on demand, para educar tu mente, en el que cuento todas las técnicas, todos los pasos que yo he dado desde que tenía 18 años para educar mi mente. Personalmente pienso que merece la pena, porque cuando tengo educada mi mente, no cargo de importancia lo que no es importante, por muy urgente o por muy aparentemente importante que sea en un momento de mi vida. Cuando tengo educada mi mente, puedo vivir instante a instante, sin estar dispersa y perdida entre el pasado y el posible futuro. Cuando educo mi mente, gano serenidad y evidentemente gano conciencia. Y es desde esa educación mental que puedo educar también a mi ego y permitir que mi vida esté liderada por mi alma, por mi corazón, por mi esencia y no por las necesidades heredadas o creadas desde una mente temerosa y muy poco valiente. Te invito a que reflexiones sobre lo que te cuento y te recuerdo que vas a temer ser juzgado en la medida en la que tú estés juzgándote y juzgando a los demás. Tienes ya muchos episodios en los que hablo de los juicios y de las opiniones y de temas que diariamente emergen dentro de nosotros o a nuestro alrededor y que tenemos que ir ordenando para que no nos roben la paz. Como siempre, te invito a que compartas esta información con quien creas que puedes sacarle partido. Y como siempre, te deseo un maravilloso y bendecido día. Gracias por estar aquí.